El gran Martín es un titán Martín es el titán, es titán en el ring Don Martín es un galán Que a la viudita tiene mal Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar Ahora tiene un secretario Este es la mayor cadera Conta siempre un gran bastón Y mi vida no se afuera Porque Martín ya es, ella y figura Con yo madera y con la viuda Siempre será Martín, glorioso para mí El más genial campeón mundial Ya llegó Caradafian El gran Martín es un titán Martín es el titán, es titán en el ring Martín es el titán, es titán en el ring Martín es un titán, es titán en el ring Gracias por ver el video.